Miren a la elegantita Escuchas, Deli, miren Hola ¿Cómo estás, Deli? Buenas noches, bebé Te queremos, baby Por ahí gritar, te queremos Quiero llorar, sorry Y además, este, no querías ni siquiera Y otra vez, vuelves a ponerte sentimental Pero además, has sufrido todo este shock, Deli Quiero decirte lo que también, ya te he dicho Sentimos por ti Profundo respeto, admiración Gracias por todo lo que le pusiste el sábado pasado a la pista Y por estar allí, de la forma valiente en la que estás Gracias a Dios, que no te pasó nada, Deli ¿Qué sentiste, Deli? Tú lo has dicho, Isela, gracias a Dios, primeramente Gracias a mi padre, que sé que estuvo ahí en ese momento Gracias a toda la gente Por sus oraciones, que me han ayudado a mi recuperación A este proceso, que no es corto Y es bastante doloroso, Gisela No solamente por la caída Sino por todo lo que se vino después ¿Qué se vino? El verme, las imágenes, el trauma Después del golpe A veces tengo pesadillas En fin No quiero manorrar en la noche Porque hasta ahorita me he divertido con ustedes Y no quiero sentirme mal No, bebé linda Hoy día le decía al equipo Incluso hay un video que no sacamos Porque vamos a poner una semana más Pero hemos cortado varias cosas Porque justamente les decía Oye, escúchame, Deli nos va a ver hoy día Porque las demás cosas puede cambiar de canal Pero ahorita sí nos va a ver Y no quiero que Al contrario Lo que queremos es alegrarte, Deli Deli además Está con todo el post-trauma De esta caída Si bien es cierto Los medios han informado Que ella, gracias a nuestro Señor No tiene nada Sí está muy adolorida Sí está todavía Tiene, está Perdón, es que no Perdón Está todavía recibiendo calmantes por la vena Porque los dolores son muy fuertes Escucha, Deli Hoy tienes a otra valiente Tomando tu puesto Porque queremos esperarte Porque queremos tu vuelta Y no queríamos que Que te nos vayas Quiero invitar A quien tomará tu puesto esta noche La talentosísima Coach del programa Que hoy Por su pupilo Vuelve a la pista Aún estando con el hombro Tan mal como lo tiene Belén Esteves Cuba El liga vuelto Va a dejar todo en la pista Pues Belén Va a bailar En algunos instantes más Deli ¿Quieres decirle algo? Sí, Gisela Yo De verdad Belén La chata sabe cuánto la quiero Amiga Gracias por acompañarme a dormir La noche pasada Para que mi mami pueda descansar en casa Gracias Sergio Eres una gran persona Y hoy día lo van a servir Van a ver Ahora Te tengo que decir algo Así Sin maquillaje Llorando Estás elegantísima Elegantísima Te quiero amiga Este baile es para ti Dios me ilumine Para que salga a tu nivel Amiga Te amo Deli querida Si además que estás ahí con tu mami Nos puedes esperar un ratito Y al público también Les pedimos solamente unos minutitos Porque debo ir a una pausa comercial Y retorno contigo Deli Con el gran baile de Sergio Y la estupenda Belén Esteves No se muevan Y ya volvemos contigo